Como Adán y Eva, está por lo mucho todavía, se lo celebro señores La esposa que va volando de brazo a brazo y sin pensar Y que ahora tiene una flor por la noche de tu nuevo amor Quisiste que me enamore, con tus brillos y colores Rogaste que por ti llore, al dejar de mi amor así Quisiste que me enamore, con tus brillos y colores Rogaste que por ti llore, al dejar de mi amor así Ven y pasamos de mi pie, ven y des amor a mí Ven y pasamos de mi pie, con tu casera de mí Quisiste que me enamore, con tus brillos y colores Rogaste que por ti llore, al dejar de mi amor así Quisiste que me enamore, con tus brillos y colores Rogaste que por ti llore, al dejar de mi amor así Lobita Y ahí Flor de Bayobar Parante Bayobar Parante Oye Daga Cholo, Diablo, Bulenteli, Solderito, Cenótico Unler, Cori 就可以 le Ч Salvador "! iss Capita Amigo Lo sacamos de mi gu Ariobar Ony 20 fotorio, con tus brillos y colores Quisiste que me enamore, con tus brillos y colores Rogaste que por ti llore, al dejar de mi amor así Hiciste que me enamore, con tu río sin colores No darte que por ti llore, no darte que por ti llore Ven y pasamos a mi piel, ven y desamor a mi Ven y pasamos a mi piel, nunca nunca será feliz Hiciste que me enamore, con tu río sin colores No darte que por ti llore, no darte que por ti llore Hiciste que me enamore, con tu río sin colores No darte que por ti llore, ven y pasamos a mi piel Ven y pasamos a mi piel, ven y pasamos a mi piel Ven y pasamos a mi piel, no darte que por ti llore Ven y pasamos a mi piel, ven y pasamos a mi piel La gente de 18 de San Adrián Me arema, me arema, me arema... Vete que forever Vete que forever La gente de 18 de San Adrián Detいました y salió junta de San Niño Déjate tú Que te olvidé, que te olvidé No quiero más tu amor Vete ya, por favor Que tú déjate en mí Cicatrices Y ahora, ¡bondrillón! ¡Ahora sí! ¡Bondrillón se me mande a go! ¡Bam! ¡Y el berrio macho que no con la mano para arriba! ¡Y el berrio macho que no con la mano para arriba! Sienten la alegría y el sabor, mi gente ¡Cereza es la cumbia! ¡Ahí estás, mi hermano! ¡Ahí a producciones! ¡Por todo el Perú! ¡A ti! ¡Freddy! ¡Jesús! ¡Ven y me ganemos! 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 Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor En aquel viejo motel, en el Guiné se amó amor Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor En aquel viejo motel, en el Guiné se amó amor Ahora, como dice, Cereza Yo recuerdo lo de si me dirá Yo recuerdo mi amor en mi familia Tienes que por la cabra para que nunca me has querido Tienes que te dejo la vida, echártelo el pido Mujer que no me te quiero Y para dejarte en tu vida No te dejes de esa manera Hoy vives sin que vos nada Seguiré luchando Me pendejarte en la tan derrotada Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Cómo me has dormido No me quites Que te echan de la vida, echártelo el pido Yo te he dormido Cómo me has dormido Cómo me has dormido Que te echan de la vida, echártelo el pido Loquito Martín de Zamantania ¡Stime! ¡Losito! ¡Losito! ¡Losito Perlus! ¡Losito Perlus! ¡Losito Rosita! ¡Losito! 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 Jodido... Tu conciencia...